El gas más económico de Rancagua está a metros del nuevo hospital regional. Hola amigos de Granero, mi nombre es Felipe Montré, dueño de Distribuidora Montré-Rancagua. Te quiero invitar que cuando vengas a Rancagua aproveche de traer tu cilindro y acá en Alameda te atendiremos de la mejor forma y te daremos el mejor precio. Horario continuado de lunes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos de 9 a 14, 30 horas. Distribuidora Montré, Alameda Bernardo O'Hins, número 1397, a metros del nuevo hospital regional.